Música Pues Rafa, te digo que realmente en el ambiente regulatorio hay muchos desafíos ya en México, Venezuela, Bolivia, lo que sea, Uruguay, pero hoy día en la mañana, hoy de COFETEL en México o SEC en Uruguay, que realmente los reguladores hay que trabajar cercamente con la industria en, por ejemplo, los temas de regulación enfocados en convergencia. Pero también lo que pasa es que al lado móvil es muy competitivo en comparación al lado fijo, por eso hay que convergir los dos y entender cómo vamos a hacer en el futuro con el data, los datos. Bueno, la situación en los Estados Unidos es bien interesante y bien complicada. Lo que pasa en los Estados Unidos, hay una comisión de comunicaciones federal, la FCC, la sigla en inglés, y hay casi 50 comisiones estatales. Por eso es algo distinto en comparación a América Latina, porque en América Latina hay normalmente un regulador nacional, como COFETEL en México, en Perú, el regulador OCEPTEL, lo que sea. Por eso, bueno, y adelante, ahora y en el futuro, yo veo que hay temas, por ejemplo, de desagregación de bucle local, de interconexión, de portabilidad. Temas nuevos en América Latina y en los Estados Unidos, por ejemplo, nosotros estamos un poco más avanzados. Bueno, lo más importante probablemente para un regulador y también un operador es mirar al mercado, a los clientes, qué quieren los clientes, los consumidores, y también entender la situación en cuanto a cómo va a funcionar, por ejemplo, la portabilidad. Hay una portabilidad de fijo a móvil, móvil a fijo, móvil a móvil, y también a números no geográficos. Hay temas muy complicados en cuanto a portabilidad, pero en el área de desagregación, o en inglés es local loop and bundling, es un tema bien complicado en los Estados Unidos, por eso mejor yo aviso a una persona en América Latina, en industria o regulador, que mira a la regulación en los Estados Unidos, la ley, y entiende bien claramente lo que ocurre por allá en este ambiente, entre los incumbentes, los competidores, y también el ambiente de los consumidores. Bueno, WiMAX creo que es en la infancia en todo el mundo y es bien temprano para entender el futuro de esta tecnología. Creo que hay Wi-Fi y ahora las personas están discutiendo bien WiMAX, quizás es una tecnología que probablemente puede ayudar a muchas comunidades y mercados, pero realmente no sé por qué no soy un experto en esta área. Gracias. 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 Gracias.